Hey que tal querida gente amigable estamos con un nuevo video para el canal espero les guste no olviden darle like, comentar, suscribirse y seguirme en twitch para mas contenido dale de una huele muertos, mueran agua la pez explota creo que atrás de ti atrás de ti te van a subir te van a subir te van a subir te van a subir tonto es que es tonto no pero igual suena, suena cuando la desfusan, por lo que te dije atrás atrás subterrida arriba uno, WTF apóco O độcho también ver oui ah, si Flash Dale Wow, tremenda la cama Acaba de meter ahí Mi mouse está un poco viejo Está viejito Pero todavía aguanta bien Entonces yo creo que todavía no lo voy a cambiar Probablemente en un futuro si lo cambio Va a ser por uno mismo, por el mismo modelo Uno en medio ya Uno en medio ya Está arriba, Leo Está arriba, está arriba Vale Buena, hijo Vamos a cargar a Malardo 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 siempre metió aquí 뭔가, ¿qué te pasa? Do you want to do this? Throwing a flashbang Throwing fire ¡Suscríbete al segundo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No lo había ganado! Verga amigo Yo quiero ya que salga el GTA ¿Cuál es el 6? El que va a salir Quiero que salga ya Tengo ganas de jugarlo Seguramente me lo compre En cuanto salga Lo aguantemos nomás Nomás quiero Ya casi Dicen que ya casi está confirmada la fecha O sea que ya tienen Casi fecha de lanzamiento Entonces bueno Está a la derecha 40 en 2 40 en 2 Buena Mardo El 6 sale en el 2021 Quién sabe A lo mejor sale para finales No sé Puede que sí Puede que no Tiro cegadora Nada más que Ojalá no esté tan caro Últimamente todos los juegos Que salen Están más caros Cada vez Arriba 1 46 en 2 Están más caros Ojalá no está 6% Están más caros Están más caros Están más caros Buena Voy para arriba No, no creo que No creo que es ron de los 60 Yo le estoy tirando unos 100 dólares No creo que va a estar tan barato Como es un juego muy gordo No creo que va a estar tan barato Flashbang 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 Grenade Está muerto Está muerto Pues si quería Como subo Flashbang Fire Están en el departamento Cuarenta y dos en tres WTF Cuarenta y dos en tres Oh mamá Él me ha violado Me retiro Que la chupen Mañana será otro día Están en el departamento Gracias ¡Suscríbete al canal!